Así es, efectivamente, pues bueno, hacer la invitación a aquellas personas que terminaron o culminaron su formación de tipo medio superior, comentarles que aquí en el instituto hay una opción para todos ustedes y pues mencionarles que estamos entregando fichas aún para que puedan visitarnos aquí en las instalaciones e incorporarse a nuestra oferta educativa. Recordando que tenemos siete carreras que son relacionadas a ingeniería, que está administración, informática, mecatrónica, industrial y forestal y tenemos dos licenciaturas, la licenciatura en biología y gastronomía. Sí, efectivamente sabemos que el instituto es una institución pública, es decir, no cobramos una colegiatura, no cobramos una mensualidad, las cuotas son bastante accesibles, recordar que es una inscripción semestral y únicamente es de 1.345 pesos en todos estos meses. Si nosotros hacemos una equivalencia o sacamos costos, pues realmente es muy accesible para todos nosotros el poder continuar nuestra formación en una institución como el Tecnológico de Zacapuaxla. Realmente hacerles esta mención a nuestros aspirantes que en esa parte no tengan esa preocupación. Muchas veces nos dicen o nos hacen saber precisamente que se imaginan al ver las instalaciones y demás del instituto pues que se cobran cuotas elevadas. Al contrario, mencionarles y decirles que realmente es muy accesible para todos y que bueno, únicamente estarían pagando esta cuota semestral que precisamente se paga por primera ocasión en el mes de agosto y posteriormente a ello en el mes de enero y durante toda la formación profesional en estos meses. Entonces realmente es muy accesible, es bastante cómodo y indica pues una posibilidad de continuar su formación profesional de tipo superior en una institución pues ya con casi una trayectoria bastante amplia. Sí, sin duda mencionar algunos de los beneficios. Realmente sabemos que son bastantes el poder estudiar aquí y bueno, pues recientemente mencionarles que nuevamente se da la oportunidad de poder tener acceso a un desayuno bastante accesible, bastante cómodo en nuestra cafetería. Así que también pues ese es un apoyo para nuestros estudiantes, el poder consumir alimentos a un buen costo. También mencionarles que bueno, pues se han realizado modificaciones y también equipamiento para estas áreas en las de esparcimiento y también mencionarles que bueno, pues dentro de los laboratorios los estudiantes tienen acceso a este material en todas las carreras. Entonces creo que es un gran beneficio el poder combinar la teoría con la práctica a través de estos laboratorios que no tienen costo, son de manera gratuita para los estudiantes. También mencionar servicios como son pues el internet inalámbrico dentro del instituto, lógicamente con esta modalidad pues que es de trabajo y pues también mencionar estos servicios a los que pueden acceder los estudiantes en su momento una vez que ya forman parte de nuestra institución como son las visitas industriales, las asesorías, que pues también no tienen un costo extra sino forman parte de esta gran formación profesional que llevan en el instituto. Claro, si tienen dudas pues nos pueden visitar directamente aquí en el instituto, estamos atendiendo de lunes a sábado en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Podemos apoyarlos para que puedan realizar su trámite de ficha aquí en el instituto y tenemos también una línea disponible que es la línea de WhatsApp a través del 233-147-2011. En esta línea pueden enviar también sus dudas y nosotros apoyarles para comenzar su proceso de trámite de ficha. De verdad invitarles para que tomen la decisión lo más pronto posible, los tiempos se pasan muy rápido y bueno pues estamos prácticamente a nada de ya iniciar lo que será este nuevo semestre, entonces invitarles para que este proceso lo puedan realizar lo más pronto posible. Visítenos en las instalaciones, de verdad cuando ya se dan cuenta y cuando conocen y recorren todo lo que hay en el instituto se van a sorprender y además pues van a quedar encantados. Así que los invitamos para que nos visiten, asistan y pues disipen todas estas dudas si es que todavía existieran. Pues solamente invitarles, hacerles la invitación y decirles que en el tecnológico de Zacapuaxla existen opciones para continuar su formación profesional, si tú tienes la necesidad de estudiar, de hacer otra cosa entre semana, pues está la modalidad sabatina. Creo que es también una gran ventaja que una institución pueda ofertar sus carreras de manera escolarizada pero también de manera sabatina y pues que se abra esta oportunidad para aquellas personas que trabajan, que tienen la necesidad a lo mejor de hacer otras cosas entre semana, pues también pueden continuar su formación, que no la paren, al contrario, es un esfuerzo pero vale la pena. Los invitamos a que asistan al tecnológico de Zacapuaxla. ¡Gracias!